Ahí esta toda la afición, este video es para los chivistas Para que vean que no me aguito Puro chiva aquí salió Los tigres media hora tienen que esperar para que salgan Ahí va uno, pero este es de aquí Eran para todos los que vienen de Monterrey Quedaron 0-0 Ahí va una tigre Dos tigres Estos pasan muy rápido Parece que van una marcha Vean que hay gente Parece que no, pero se llenó Puro chiva Me tocó mirar a mi amiga Rosy también que es chiva Ahí anda Ha 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 Empataron con Anamérica y empataron con tigres Pinches tigres, no se porque no le ganaron a A chivas Ahí están los saluditos del estado Jalisco El titi tigre 13 de puro jalos Grabando a todos los chivistas Díganos como salen contentos Aunque haya sido empate No pueden pedir más Con el equipo que tienen es suficiente El empate es bueno para ellos El empate es bueno para ellos Ahí está Estamos en Guadalajara Onde hay puro amor Recuerdan Aquí por sus enamorados Igual que el tigre 13 No más que yo soy tigre No soy chiva Pero les grabo videos también para que no digan Miren, ahí está Ahí está Se mueve machín Ahí está un tigre Ahí está un tigre Arriba los tigres Turo tigre 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 Cien por ciento Cien por ciento A ver la pareja de tigres Eso es bonito ¿Verdad? Todos los chivas salen contentos Aunque sea empate no importa Ahí es como un triunfo Como que ganaron tres puntos Ahí está, ¿ves? Ahí es Lo que les importa Es el empate Lo gozan como si lo hubieran ganado Está bien Ahí está el equipo Ahí está para todos los chivistas Para que vean que no los dejo abajo Les grabo aunque sea un video ¡Verdad! 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 acá para salir en la cámara aquí en el video del tigre 13 aguas, ahí va la chota algo pasó ya como siempre aguas con los borrachos ahí están los tigres la porra de tigres, son poquitos los otros ya se fueron por otro lado vamos a sacar los tigres, ¿por qué no? Vamos a ganar el estadio Ya se fue toda la gente Miren, así quedó El estadio Jalisco Ya lo están regando Miren Ahí está, miren Una toma chingona va a quedar aquí Ya se fue toda la gente en un ratito Se fue de volada En un ratito dejaron vacío Ahí está el Tuca hablando Está bonita la cancha Lásima que quedaron empatados Ni modo, así es el fútbol Ahí estamos pues, saluditos Me voy, me fui Bye, adiós Titi, tigre 3 Sí, feliz noche Para todos, saludos Me voy Titi, tigre 3 Titi, tíre 3 Titi, tíre 3 Titi, tíre 4